En este video vamos a aprender a integrar SuiteAlert 2 en un proyecto de ASP.NET Core MVC La idea de SuiteAlert 2 es que nos permite tener alertas bien bonitas de una manera muy sencilla Por ejemplo, aquí tenemos una típica alerta de SuiteAlert Y lo que veremos en este video es como integrar SuiteAlert en ASP.NET Core MVC Así que vamos a ir hacia Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto Vamos a venir acá y escribir Model para buscar ASP.NET Core MVC Next, le vamos a poner SuiteAlert con MVC Next, vamos a dejar esto como está y le vamos a dar a crear Muy bien, el primer paso va a ser instalar SuiteAlert 2 en mi proyecto de MVC Eso es muy sencillo, solamente tenemos que venir aquí a la página de SuiteAlert Le damos a Installation y vamos a copiar este script que tenemos acá Y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a Visual Studio Yo voy a ir a Views, Shared, Layout Y aquí en mi layout, debajo de este script de Bootstrap Yo voy a colocar el script de SuiteAlert Y ya con eso tenemos SuiteAlert en nuestro proyecto Ahora vamos a ver dos ejemplos El primer ejemplo va a ser un ejemplo básico En el cual veremos los usos típicos de SuiteAlert Y luego veremos como interceptar un formulario Entonces vamos a ir al Solution Explorer Y vamos a ir hacia Home, Index Yo voy a borrar esto Y vamos a colocar un header 1 Ejemplo 1, uso básico de SuiteAlert Y yo lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí un botón Vamos a colocar botón Le llamaremos alerta básica Le colocaré un poquito de estilo Primary Y vamos a decir un clic Mostrar alerta SuiteAlert 2 Muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a crear una sección de scripts Porque yo quiero escribir código de JavaScript Luego vamos a decir aquí Script Que es donde vamos a colocar el código de JavaScript Yo voy a escribir Function Y voy a colocar esta función Esta función entonces, como estamos diciendo acá Se va a ejecutar cuando hagamos clic sobre el botón Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decir Sual.fire Y le voy a pasar ejemplo de SuiteAlert 2 Ya con esto tenemos un ejemplo funcional de SuiteAlert Vamos a ver Vamos a presionar el control F5 para ejecutar nuestra aplicación Y aquí estamos Y le vamos a dar alerta básica Y tenemos un ejemplo de una alerta básica Vamos a ver que podemos agregarle más cosas Como por ejemplo esta tenía Vamos a ir acá a Examples Esta tenía Déjenme venir para acá arriba Este check verde Yo quiero colocárselo y este título Vamos a hacer eso Vamos a ver que es muy sencillo Yo voy a clonar este botón A este le voy a llamar success O mejor dicho le voy a colocar la clase success Y voy a decir aquí exitoso Y yo lo que voy a hacer es que voy a colocar una nueva función Function Y vamos a trabajar Aquí yo voy a decir Sual.fire Y vamos a decir por ejemplo excelente Este va a ser el título El cuerpo va a ser el segundo argumento Que va a ser digamos acción realizada de manera exitosa Y finalmente ese icono verde del check que tenemos acá Se coloca en este tercer argumento Y diremos entonces success Que esté exitoso en inglés Aquí yo voy a colocar otro texto Digamos bien hecho Salvamos Venimos para acá Venimos para nuestra aplicación Y tenemos bien hecho aquí Le damos Y vamos a ver que tenemos Excelente Acción realizada de manera exitosa Y nuestro icono También podemos colocar por ejemplo un error Vamos a decir que queremos un ejemplo de un error Error Y vamos a decir Acá Mostrar error Y para el diseño diremos aquí Danger Y luego vamos a copiar esto así Solamente vamos a actualizar el nombre de la función Que se va a ejecutar al momento de clickear el botón Y aquí yo voy a decir error Como el título De la alerta Aquí yo puedo colocar cualquier tipo de mensaje Como Ha ocurrido un error Y luego aquí vamos a decir error Y vamos a salvar Vamos a venir acá Vamos a ver que tenemos esto Y podemos ver que también tenemos el ejemplo de un error Si te da curiosidad Cuáles son los iconos que se ofrecen en Suralert Aquí en la documentación lo dice Tú buscas por suces por ejemplo Y esto va a estar más o menos por acá abajo Míralos acá En icon Tenemos warning Error Success Info Y question Los puedes probar todos Para que veas cuál es el diseño de cada uno Ahora lo que sigue es nuestro ejemplo del formulario Básicamente yo quiero colocar aquí un formulario Pero yo quiero que antes de que el usuario Pueda enviar el formulario Pueda postar el formulario Yo quiero preguntarle si está seguro De que desea guardar los cambios Y solamente si el usuario presiona ok Es que se va a efectivamente postear el formulario Y si le da cancelar pues no pasa nada Vamos a ver eso Vamos a ver que vamos a tener que escribir un poquito de código Pero va a funcionar bien sencillo Vamos a ver eso Vamos a venir al Solution Explorer Lo primero que yo necesito es ir a Controllers Home Controller Porque yo necesito una acción Que responda al posteo del formulario Así que yo voy a decir Public Action Result Index Y yo voy a recibir simplemente un nombre Va a ser un formulario bien sencillo Que me va a permitir postear un nombre Y yo voy a colocar aquí HTTP POST Para que responda a una petición POST Y aquí yo voy a decir Return Redirect To Action Yo voy a hacer un redirect Como es buena práctica luego de un POST Voy a decir Completado Completado Y voy a pasar como valores de ruta El nombre que estoy recibiendo por acá Ahora necesitamos una acción llamada completado La vamos a colocar aquí mismo Public I Action Result Completado Recibimos el nombre Y aquí yo voy a decir Return View Vamos a retornar una vista Que se llama completado Y Vamos a pasar el nombre Como el modelo de la vista Muy bien Ahora vamos a crear una vista Con el nombre completado Vamos a venir a Home Agregar View Vamos a escoger Empty Y le vamos a llamar completado Vamos a quitar esto Y vamos a colocar Model String Porque el modelo va a ser un string Que en este caso es el nombre de la persona Y yo voy a decir H2 Gracias por completar el formulario Y aquí voy a colocar El nombre que se ha colocado en el formulario Muy bien Ya lo que resta Es hacer el formulario en sí Vamos a ver que yo puedo venir a Index Vamos a decir acá Debajo de los botones Yo voy a decir H1 Ejemplo 2 Interceptando un formulario Vamos a hacer un pequeño formulario acá Yo voy a decir Method Post Voy a decir Div Class MB3 Para que haya un pequeño margen Inferior Label For Nombre Class Form Label Nombre Y vamos a decir aquí Input Type Text Hay otras formas de hacer un formulario Pero lo estamos manteniendo simple en este video Nombre Class Form Control Cerramos acá Y vamos a colocar aquí un botón Botón Enviar Y aquí vamos a decir Type Submit Y vamos a decir Class Bottom Bottom Primary Vamos a ver cómo funciona nuestro formulario Vamos a salvar todo Vamos a venir acá Y vamos a ver que tenemos este Simple formulario Fíjate que yo tengo estas opciones Si no te gustan Tú puedes venir acá Y tú puedes decir En el input Tú puedes decir Autocomplete Off Así apagamos el autocomplete Y ya no tenemos ese problema Fíjate que ya has recargado la página Así que ahora sí Ya no tenemos ese problema Si yo digo Felipe Y le doy a enviar Fíjate que estamos aquí Gracias por completar el formulario Felipe Muy bien Pero Te decía que yo quiero interceptar el formulario Yo quiero que me pregunte Si realmente deseo hacer esta acción Entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a venir acá Y voy a decir ID Formulario Le voy a llamar Vamos a decir OnSubmit Porque yo quiero controlar Ese proceso de enviar el formulario Así que yo voy a decir Enviar Formulario Entonces voy a pasarle Event Porque yo quiero prevenir La acción por defecto Que ocurre Al momento de postear el formulario Que sería en este caso Ejecutar Esta acción Del Home Controller Así que vamos a venir acá Déjame crear esa función de JavaScript Aquí abajo Function Enviar E Y Lo primero que yo tengo que hacer es Como te decía Evitar esa acción por defecto Así que E.prevent Default Ya de esta manera El formulario no se va a postear Por lo que yo tengo que postearlo manual Pero antes de postearlo Yo quiero utilizar SuiteAlert Para preguntarle al usuario Si realmente desea Postear el formulario Así que Vamos a decir Visual.fire Y yo lo que puedo hacer es Pasarle esto Un objeto Donde yo voy a decir Título Y yo le voy a preguntar ¿Quieres guardar los cambios? Icon Le podemos colocar Question De pregunta Show Cancel Button Vamos a decir Verdadero Porque yo quiero mostrar El botón de cancelar Confirm Button Text Y vamos a decir Sí Este es el texto Del botón de confirmación Luego Cuando el usuario decida Si sí o no Yo quiero que se ejecute Una funcionalidad Y para eso este Then Then significa Entonces Que es como decir El usuario hace esto Y entonces Que ocurra aquello Aquí yo voy a decir Resultado Y vamos a Colocar esto así Y aquí Se va a ejecutar Una función Yo voy a decir If Resultado Punto Is Confirm Es decir Si el usuario Realmente presionó Que Si presionó que Sí Entonces Aquí yo voy a hacer El posteo del formulario Yo voy a decir Entonces Const Formulario Igual a Document Get Element By ID Yo voy a obtener Mi formulario Por ID Y voy a traer esto Yo podría obtenerlo Directamente desde aquí Pero no importa Lo podemos hacer así No hay ningún problema Punto y coma por acá Y vamos a decir Formulario Punto Submit Fíjate entonces Que Y por cierto Ya acabamos Fíjate entonces Que Si el usuario Le da al botón Que sí Entonces Cuando entremos Esta función Pues Esto va a ser Verdadero Y por tanto Se va a postear El formulario Si el usuario Presiona que no O presiona cancelar Entonces Esto no va a ser Verdadero Y por tanto Esto nunca se va a ejecutar Lo que provoca Que el formulario Nunca se postee Vamos a ver esto Vamos a salvar Vamos a venir Para acá Y vamos a ver Que yo puedo decir Felipe Enviar Y fíjate que me pregunta ¿Quieres guardar los cambios? Cancelar Y no pasa nada Ahora Si le vuelvo a dar Y ahora si le doy a que sí Ahora si se procede a Postear el formulario Y esto funciona Incluso si tú tienes validaciones Por ejemplo Vamos a decir Que este campo es requerido Entonces Déjame marcarlo Como requerido Yo voy a decir aquí Required Salvamos Vamos a venir acá Y vamos a ver Que si le damos a enviar Pues simplemente me dice Que tengo que llenar Este campo Ya luego de llenarlo Ahora sí Si por ejemplo Presiono Enter Pues es lo mismo Igual me sale esto Le doy a que sí Y ya tenemos Nuestro formulario posteado Si quieres aprender más Acerca de ASP.NET Core En BC Compra mi curso de Udemy Hoy mismo Donde aprenderemos Haciendo varios proyectos Prácticos También tengo cursos De C Sharp Entity Framework Core Entre otros Link con descuento A todos mis cursos En la descripción De este video Gracias Gracias Gracias.